Estamos hablando de conferencia de prensa, Cetera, bien temprano, a una semana del inicio de clase. Vamos a ver qué decían. El sábado a la tarde, mi hija recibe un mail, que lo tengo acá, que por supuesto vamos a hacer la denuncia penal, concretamente porque recibe un mail intimidándola en una casilla de correo que no es pública, que no tiene el apellido de ella, mi apellido, sino que tiene un nombre de fantasía, y el mail dice, decile a Varadel que firme la paritaria por el valor propuesto antes del comienzo de las clases, porque si no vas a hacer boleta vos y tus hermanos. O sea, una amenaza concreta a mis hijos. Lo que los gobiernos tienen que hacer es solucionar el reclamo. Los exhortamos al diálogo, a que formalicen la propuesta, y que no ataquen a los mensajeros, que es nada más que eso. Somos representantes de los trabajadores, vamos a seguir siéndolo, en tanto los trabajadores así lo decidan, y vamos a visibilizar y a respetar el mandato de los trabajadores. Le gusta a quien le guste o con las amenazas que haya. Por ese camino no se solucionan los conflictos, se solucionan con el diálogo, sentándose a la paritaria, formalizando la propuesta, que es lo que exhortamos por este medio al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales. Gracias por ver el video.